Gracias a todos por asistir a esta convocatoria, a nuestro webinar Sostenibilidad Ambiental y su relación con la gestión de impactos ambientales. Buena tarde a los que se conectaron desde América Latina y el Caribe, hay México, hay Perú, hay Uruguay, hay Honduras, Ecuador, muchas gracias y buenas noches a los que se están conectando desde España. Entonces les recuerdo, mi nombre es Claudia Lorena Suárez Marmolejo y de nuevo muchas gracias por asistir a la convocatoria. Entonces tenemos un contenido que se desarrollará en ocho ítems, el primero introducción, justificación, construcción sostenible, construcción sostenible y la lectura del territorio, impacto ambiental, gestión de impactos ambientales, evidentemente en el marco de las construcciones sostenibles, plan de manejo ambiental como una de las tantas herramientas para gestionar impactos ambientales y finalizamos con un gran resumen sobre sostenibilidad ambiental y su relación con los impactos ambientales. Introducción, pues evidentemente todos ejercemos una influencia sobre los recursos naturales, con frecuencia esto es una influencia negativa mediante el agotamiento de los recursos o causando afectación en cualquiera de los tres medios, en el medio biótico, abiótico y socioeconómico, en cualquiera de sus componentes. La mayoría de las cosas que hacemos en la vida involucra una interacción con los recursos naturales de manera directa o de manera indirecta, y las construcciones sostenibles propician el relacionamiento adecuado con el entorno en esos tres medios citados, biótico, abiótico y socioeconómico. En la justificación, los proyectos, obras o actividades deben ser concebidos y construidos por profesionales que además de competentes sean profesionales sensatos, profesionales autocríticos, investigadores, disciplinados, capacitados, que cuenten con creatividad y con alta capacidad de observación y análisis. Esto es fundamental para desarrollar proyectos o obras o actividades enmarcados en una sostenibilidad ambiental. Entonces cada proyecto o sector es particular, cualquier proyecto que ustedes conozcan o con el que ustedes estén relacionados, hidrocarburos, infraestructura vial, minería, embalses, puertos, aeropuertos, sector energético, cualquier de estos sectores es particular y tiene impactos ambientales inherentes a sus actividades propias y en consecuencia debemos formular medidas de manejo ambiental adecuadas. Es decir, no vamos a hablar de impactos ambientales cliché y mucho menos de medidas de manejo cliché. Las construcciones sostenibles son en primera estancia una herramienta para gestionar esos impactos ambientales y de acuerdo a la jerarquía de la mitigación una adecuada gestión que nos permita evitar, mitigar, corregir y compensar esos impactos ambientales que ocasionará la llegada de un proyecto o obra de actividad a una zona en particular. Entonces para entrar en materia, ¿qué es construcción sostenible? Pues esta representa la aplicación de los principios de desarrollo sostenible en un ciclo completo de la construcción, es decir, enmarca desde la planeación misma desde que estamos en escritorio concibiendo ese proyecto, desde que lo empezamos a diseñar, hacemos una topografía en campo y empezamos a generar todas esas hojas de cálculo, los mapas y los planos y los diseños. Enmarca además la extracción y procesamiento de materias primas amigables con el medio ambiente y que de alguna manera garanticen esa sostenibilidad a través del tiempo y evidentemente también comprende la fase de construcción, operación, mantenimiento y abandono y restauración final, es decir, la fase final donde ya hay una demolución de esa estructura o ese proyecto o obra de actividad. Entonces la construcción sostenible es un proceso holístico que se relaciona estrechamente con la sostenibilidad de los asentamientos humanos, con la protección de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de nosotros y esos usuarios finales. Entonces, las construcciones sostenibles en todo su ciclo, en el de diseño, construcción, operación, mantenimiento y abandono y restauración final, intervienen diversos actores. Entonces se ven en este diagrama. Entonces empezamos con los dueños de los predios donde el proyecto o obra de actividad se va a construir o se va a emplazar. Entonces, estos dueños del proyecto deben estar en sintonía con estas construcciones sostenibles y con esos diseños que se conciben para que el contratista, el que ejecuta, el que construye, conserve precisamente ese diseño original. Entonces, en la fase donde intervienen los contratistas es fundamental tener una conciencia, una sensibilidad en el marco de las construcciones sostenibles, que sepan que estamos construyendo con materiales amigables, que estamos buscando el ahorro de agua y de la energía, que estamos generando los mínimos impactos ambientales que podamos ocasionar. Dentro del ciclo también interviene evidentemente la industria, cuando el proyecto ya está construido y empieza a operar. Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación de impactos en condición sin proyecto y en condición con proyecto. Precisamente aquí, cuando empezamos a operar ese proyecto, llámese infraestructura eléctrica, llámese infraestructura vial, un envase, un puerto, una refinería, un poliducto, etcétera, pues tenemos que estar pendientes de los impactos ambientales que se generarían en esa fase de operación. Dentro del ciclo está adicionalmente el mantenimiento. El mantenimiento tiene otras actividades inherentes que pueden ocasionar impactos ambientales diferentes a los que se ocasionen en las fases anteriores, en la construcción y en la operación. Dentro del ciclo también tenemos que tener en cuenta a otro de los interesados, que son esos usuarios finales. E igual que con los contratistas, deben tener una sensibilidad frente al manejo adecuado que se le hace a ese proyecto y, en consecuencia, buscando minimizar los impactos ambientales que se van a ocasionar. Y finalmente, y no menos importante, dentro de ese engranaje están las autoridades ambientales competentes. Estas son las que generan los estándares, las regulaciones, los que nos hacen seguimiento y control, verificando que las medidas de manejo que formulamos, evidentemente, fueron ejecutadas y coinciden con la realidad por las cuales fueron concebidas. Es decir, están atendiendo los impactos ambientales que se identificaron en las fases de antes del proyecto y construido el proyecto. Bueno, construcción sostenible y la lectura del territorio. Antes de construir un proyecto de obra de actividad, resulta imperante conocer la zona donde nos vamos a emplazar. Entonces, tenemos que determinar cuál es la viabilidad o los condicionantes de tipo ambiental que existen en esa zona en particular. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos vamos todo el grupo multidisciplinario que intervienen en los estudios ambientales, hablando, por ejemplo, para Latinoamérica se tienen los estudios de impacto ambiental. Es un estudio que se radica la autoridad ambiental competente buscando la viabilidad ambiental de ese proyecto a través de pronunciamiento positivo, donde una resolución o licencia ambiental dice, usted puede construir y operar. En ese estudio de impacto ambiental intervienen aproximadamente entre 18 y 22 disciplinas diferentes. Por eso digo estudios multidisciplinarios, muchas disciplinas. Antropólogos, geólogos, ingenieros forestales, ingenieros civiles, ambientales, etc. Entonces, hacemos una lectura de territorio. ¿Esto qué significa en términos de estudios ambientales? Es levantar una línea base. ¿Qué existen los medios biótico, abiótico y socioeconómico? ¿Cuáles son esas zonas sensibles, esas restricciones que existen? Si el proyecto está cerca a un humedal, si el proyecto está cerca a un bosque seco tropical, a un manglar, a un páramo, a una zona de importancia ecosistémica, o que tiene especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción, pues eso ya me genera una alerta de si me puedo emplazar o no en esa zona en particular. Con relación a la demanda de recursos, también tiene que haber una lectura de territorio relacionada con la disponibilidad y la cantidad. Entonces, yo voy a construir un proyecto de obra de actividad. Tengo que verificar que existe disponibilidad, no sé, de gravas, de arenas, de arcillas, de concretos, que están cerca al proyecto en la medida de lo posible para disminuir el impacto, pues por esa huella de carbono. ¿Cuáles son esas restricciones existentes? También hace parte de la lectura del territorio. Entonces, yo tengo que verificar si en la zona hay, primero, zonas de importancia ecosistémicas, si hay cuerpos de agua alénticos, que son los que están quietos, lagos, humedales, madre vieja, cesteros, cuerpos de agua alóticos, quebradas, acequias, ríos, porque esos generan todos una restricción, si hay manantiales cerca o afloramientos de agua subterránea, si hay comunidades legalmente constituidas, afro, indígenas o rum, si estoy cerca también a una zona de remociones más activa. Entonces, todo ese tipo de condicionantes ambientales generan sensibilidad al proyecto y en consecuencia lo tengo que construir de X o Y manera diferente. Mejorar tecnologías, cambiar los métodos, etcétera, etcétera. Entonces, con la lectura del territorio y del relacionamiento con el entorno que tendrá el proyecto, ahora va a actividad, se determina el grado de afectación, es decir, los impactos ambientales que el proyecto va a generar en esa zona en particular y en consecuencia establezco medidas de manejo adecuadas para atender esos impactos. Entonces, entrando a los impactos ambientales, es importante que conozcamos el concepto. Entonces, ¿qué es un impacto ambiental? Es cualquier modificación, alteración o cambio en unas condiciones iniciales, en cualquiera de los tres medios. En los estudios ambientales nosotros hacemos un diagnóstico o una lectura de esos tres medios, biótico, abiótico y socioeconómico. El medio biótico es el que ostenta la vida. Entonces, en el medio biótico se evalúan componentes como flora superior y epífita, se evalúan componentes como fauna, los tres grupos biológicos, aves, mamíferos y herpetos que comprende anfibios y reptiles. Se evalúa el componente de recursos hidrobiológicos que comprende ventos, perifitos o plantos, macrófitas, peces. Entonces, para el medio biótico, que es el medio inerte o el medio sin vida, o el medio físico, que así lo llamamos, o lo llaman en Europa, el medio físico, en este se evalúan componentes como geología, geomorfología, geotecnia, suelo, atmósfera, y en atmósfera se evalúa ruido y gases. Entonces, tenemos además agua, es decir, el componente hidrológico. Y para el medio socioeconómico, si bien todos ustedes dirían, pero es que en el medio biótico, que es el medio que ostenta vida, pues estamos nosotros en el medio socioeconómico. Claro que sí. Y tienen toda la razón si pensaron eso. Pero ¿qué pasa? Que desde el punto de vista de estudios ambientales, en el marco de la sostenibilidad de un proyecto de obra de actividad, se evalúa el medio socioeconómico de manera independiente, porque el medio socioeconómico es donde nosotros, las comunidades, establecemos ese relacionamiento con el entorno o con los medios biótico y abiótico. Entonces, en el medio socioeconómico se evalúan los componentes de salud, educación, demografía, política, etc. Entonces, los impactos ambientales pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, retomando, un impacto ambiental es una modificación en unas condiciones iniciales, es decir, las modificaciones que llegué, que causé yo cuando llegué con el proyecto de obra de actividad a una zona en particular. Entonces, para explicar con un ejemplo, se muestran cinco fotografías asociadas a unas actividades que generaron un impacto. Entonces, por ejemplo, en la primera fotografía, pues, se ven algunos plásticos de un solo uso dispuestos inadecuadamente. Entonces, esto puede generar un impacto denominado cambio en las características físico-químicas del cuerpo de agua receptor. ¿Esto qué significa? Que se cambian esas condiciones. Se aumenta la DBO, la DQO, los sólidos suspendidos, se disminuye el pH, se disminuye el oxígeno disuelto, y muchas cosas pasan precisamente por esos cambios. ¿Listo? Entonces, en la siguiente fotografía se ve una remoción de cobertura vegetal, o sea, una tala que se hizo en un sitio particular. ¿Qué impacto podría estar asociado a esa actividad? Por ejemplo, ahuyentamiento de fauna, cambio en la composición florística en la zona, mortandad también de especies, y estas, por ejemplo, no alcanzaron a ser ahuyentadas. Si estamos hablando, por ejemplo, de una guacamaya que tenía polluelos, y entonces ahí cayó el árbol y murieron las especies, etc. En la siguiente fotografía se ve un proceso de extracción de materiales de arrastre, es decir, cuando con una draga sacas material de río, como gravas, arenas, arcillas. Entonces, si tú dispones inadecuadamente ese material, pues podría generarse, por ejemplo, por acción eólica, aumento en el material particulado, perdón. Y evidentemente, si vemos esa fotografía, también se generan cambios o modificaciones del paisaje. En la cuarta fotografía, se ve un impacto denominado fragmentación o pérdida de conectividad. Entonces, ustedes ven que en la mitad hay una mancha como de bosque. En algún momento, esa cobertura estuvo conectada con las otras dos que están a la derecha y a la izquierda de esa fotografía. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Que la fauna, si en algún momento en ese parche utilizaba algún individuo como para alimentarse, para refugio, para reproducción, algún individuo fustal, pues en este momento se va a ver afectado en su desplazamiento porque ya no tiene sedocel, que es cuando se amarran los árboles arriba, ya no tiene sedocel para pasar. Por ejemplo, como sucede con los micos o los monos, con los perezosos. Entonces, podría generarse fragmentación de hábitats y eso traer consecuencias como pérdida de especies, como mortandad, como desplazamientos, etc. Y en la última fotografía se ve un proyecto de infraestructura lineal. Entonces, entre esos están todos los hidrocarburos, poliductos, gasoductos, propanoductos. Están las vías férreas, están las vías primarias, secundarias, terciarias. Están incluso los trazados de líneas de transmisión eléctrica. Y estos generan una fragmentación también precisamente porque ocasionan una pérdida de conectividad que hay entre una cobertura y otra. Entonces, seguimos. Los impactos ambientales y la jerarquía de la mitigación. Cuando yo identifico un impacto ambiental, debo formular un plan de manejo ambiental, que de hecho es una estrategia para gestionar los impactos ambientales. La jerarquía de la mitigación incluye cuatro pilares. Y es que los impactos en primera instancia tienen que prevenirse. Si no se pueden prevenir, se tienen que mitigar. Si no se pueden mitigar, se tienen que corregir. Y si no se pueden corregir, se tienen que compensar. ¿Listo? Entonces, en la medida de lo posible, nosotros como consultores, como ingenieros, proyectistas, como todas las disciplinas que intervienen en los estudios ambientales o en los proyectos sostenibles, tenemos que propiciar, en la medida de lo posible, no llegar a medidas de compensación. Porque las compensaciones ocurren mayoritariamente cuando el ecosistema ha sido afectado de manera total o parcial. Es decir, yo ocasioné una mortandad, un problema gravísimo. Incluso puedo llevar especies a la extinción. Entonces, esta es la jerarquía de la mitigación. Que cuando yo identifico que los impactos son en realidad materializables, es decir, se van a generar con la llegada del proyecto de actividad online a un sitio en particular, pues evidentemente tengo que evitar, mitigar, corregir y compensarlos. Tienen un orden y una secuencia lógica. Es decir, si no puedo lograr uno, será el siguiente. Si no es ese, el siguiente. Y luego el de compensación, que es a donde no quisiéramos llegar. Bueno, gestión de impactos ambientales a través de un plan de manejo ambiental. Pues, ¿qué es un plan de manejo ambiental? Es un documento que suministra recomendaciones y criterios técnicos para efectuar actividades con mínima afectación. Entonces, allí se establecen las medidas para, de acuerdo con la jerarquía de la mitigación, llegar a evitar, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales que se ocasionarán por el proyecto de obra de actividad en una zona. Un plan de manejo ambiental bien formulado, pues evita afectaciones innecesarias y propicia la recuperación de las zonas intervenidas. Y ustedes podrían estar pensando, listo, yo lo formulo, pero ¿y eso qué garantiza que en realidad las afectaciones no se van a dar? Entonces, yo les decía al principio, creo que en la diapositiva 4, que existe pues como un engranaje donde intervienen varios actores. Entonces, precisamente, yo estoy formulando, pero tengo que formular de una manera tan bien escrita, tan bien redactada, tan clara y sin paso a doble interpretación, para que el que ejecuta, evidentemente, ejecute lo que yo formulé, lo que ustedes formularon como participantes de ese proyecto. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que tratar de evitar un impacto ambiental. ¿Y eso cómo se logra? Cuando todos vamos a un sitio, hacemos una lectura del territorio, levantamos una línea base, el geólogo levanta información de geología, el agrólogo de suelos, el ingeniero forestal hace los inventarios, el hidrólogo caracteriza los cuerpos de agua lénticos y lóticos, y todos tienen una visión panorámica y holística de lo que es el proyecto y la sensibilidad ambiental que este ostenta, pues, de entrada, les voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, si el biólogo, por ejemplo, va y hace sus caracterizaciones de los tres grupos biológicos, aves, mamíferos y herpetos, bueno, no es solo un biólogo. Para aves interviene el ornitólogo, para mamíferos el mastozoólogo y para herpetos el herpetólogo. Entonces, son tres biólogos para los tres grupos biológicos y el de herpetos hace anfibios y reptiles. Entonces, por ejemplo, llegan los biólogos a la zona y encuentran un cuerpo de agua léntico, digamos que es un humedal o es un lago, y encuentran una comunidad de nutrias. Y aparte, se dan cuenta que esas nutrias están en vulnerabilidad, es decir, tienen cierto grado de sensibilidad, son vulnerables. En ese orden de ideas, con la llegada del proyecto, esa especie pasa de ser vulnerable a un riesgo mucho mayor. Puede estar en estado crítico o un estado de intermedio. En ese orden de ideas, ¿qué haríamos nosotros como consultores, como asesores del dueño del proyecto o de la persona que va a construir ese proyecto, llámese cliente o llámese dueño? Bueno, pues decirle, ingeniero, hay una comunidad de nutrias que se va a ver muy afectada, incluso podemos llevar a la extinción de las nutrias de este sitio o de las nutrias de la región, porque es la última comunidad, ya que están vulnerables. En ese orden de ideas, la sugerencia del equipo consultor es que movamos el proyecto, no sé, 200 metros, que construyamos incluso una barrera viva para que de alguna manera se mitille o se minimice ese impacto. Entonces, los estudios ambientales tienen una visión holística. Intervenimos todos los profesionales para generar o formular medidas de manejo acordes con la realidad. No son medidas cliché, no son medidas copiadas y pegadas de otro proyecto y adaptadas a este. No. Tenemos que hacer medidas de manejo acordes a los impactos ambientales que estamos identificando en el sitio y que pensamos que se van a causar. Bueno, entonces para complementar la jerarquía de la mitigación, les decía que tenemos cuatro pilares. Prevenir, mitigar, corregir y compensar. ¿Qué significa prevenir? Pues es el conjunto de acciones y medidas dispuestas con anticipación para evitar la ocurrencia del evento, del evento por el estímulo que generamos nosotros. Son eventos, evidentemente, de carácter antrópico, generados por las comunidades y por sus infraestructuras, sus proyectos, obras o actividades. Mitigar. Esto es cuando limitamos el grado, la extensión, la magnitud de ese proyecto que vamos a causar. Esta es la medida de manejo más comúnmente utilizada, formulada, implementada. ¿Qué es corregir? Cuando vamos a reparar o mejorar el estado en el que nosotros dejamos ese ecosistema o esa zona en particular. ¿Y qué es compensar? Pues yo les decía, tratemos de no llegar a compensar porque cuando llegamos a compensar es porque generamos una pérdida total o parcial de las dinámicas ecosistémicas, de la especie misma. La presionamos incluso hasta tal punto que estamos propiciando una extinción de especies. Entonces, ¿a dónde queremos llegar todos? Que tengamos una excelente lectura del territorio de manera que logremos prevenir o evitar los impactos y si no se puede, lleguemos a mitigar. Listo. Los otros, inevitablemente, hay sectores que inevitablemente van a ocasionar impactos que se tengan que corregir y otros que compensar. Pero si nos unimos todos como equipo de trabajo podemos formular medidas de manejo tan robustas, tan fuertes que de verdad atendamos impactos ambientales de manera contundente. Construcción sostenible y la gestión de impactos ambientales. Entonces, los proyectos sostenibles tienen un objetivo y que es reducir el impacto ambiental y generar la mayor calidad de vida o bienestar en esos usuarios finales. Entonces, a través de diferentes estrategias, por ejemplo, un adecuado diseño y una adecuada construcción, que lo que yo diseño sea lo que construyan. Listo. Y para eso se tienen que tener además interventores que estén verificando que lo que está en papel, lo que está en Excel, en tablas, en mapas, en planos, etcétera, pues coincida con lo que fue diseñado, con las herramientas, con los métodos, con las técnicas apropiadas. Identificar de manera previa los impactos en la condición sin proyecto y en la condición con proyecto. ¿Por qué en la condición sin proyecto es importante? Porque cuando yo llego a una zona, digamos que yo soy, no sé, voy a construir un embalse para generación de energía eléctrica y yo llego a la zona y cuando llego me doy cuenta que hay otro tipo de proyectos que ya están generando unos impactos. Listo. Entonces, digamos que hay unas ladrilleras donde se fabrican ladrillos que son artesanales pero están generando emisiones, material particulado, cambian las condiciones en términos de aumento de gases, etcétera. Entonces, no todos esos impactos se los tienen que atribuir al nuevo proyecto que llega porque ya hay unos impactos previos asociados a unas actividades existentes. No obstante, con la llegada del embalse puede generarse algo que se denomina sinergia y acumulación y es que se unen esos impactos previos con los que llegan y se genera un impacto mucho mayor. ¿Listo? Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta que hay que identificar impactos en condición sin proyecto y en condición con proyecto y en consecuencia formular un plan de manejo ambiental acorde con esos impactos identificados. Perdón. Bueno, además de hay que tener en cuenta la modificación y el cambio de las tecnologías. Yo puedo cambiar las metodologías, incluso puedo cambiar el método de construcción. Digamos que voy a construir una vía y yo iba a tener una planta de triturado de asfaltos y concretos. Digamos que es una vía relativamente corta de una longitud, no sé, 12 kilómetros. Entonces, para traer una planta de triturado de asfaltos o de concretos que va a generar ruido, que va a generar vibraciones, que va a generar emisiones, que voy a tener que poner un dique de contención porque puede haber algún derrame de combustibles, etcétera, etcétera. Solo esa actividad me puede generar muchos impactos en diferentes medios y en diferentes componentes. Pues yo, ¿qué puedo decir? Pues vamos a tercerizar. Si yo tengo cerca a la localidad más cercana, el municipio, departamento, etcétera, y hay una planta, pues les compro el material ya listo solo para poner en obra. Y así me evito esos impactos si tuviera aquí el proyecto, en sitio, la planta de triturado de asfaltos o concretos con todos los condicionantes ambientales que están alrededor. Por ejemplo, si yo tengo un bosque donde hay algunas especies de importancia ecosistémica, si tengo una comunidad, etcétera, entonces hay que prever todo eso y hacer los cambios en las tecnologías, en los métodos, en los horarios que se consideren prudentes. Establecer además planes de ahorro insuficiente de agua y energía, hacer reuso y ciclos cerrados, utilizar recursos reciclables, renovables en cualquiera de las etapas en construcción, operación, mantenimiento y abandono y restauración final. Seleccionar insumos y materiales derivados de procesos de extracción y producción libre, limpia. Entonces, por ejemplo, yo necesito maderas, pues me cercioro y las busco o le compro a un proveedor que tenga un bosque certificado y sostenible. Tener mayor eficiencia en las técnicas de construcción, hacer reuso y reciclaje de los residuos en todas las etapas. Se generan residuos y de manera, perdón, y de características diferentes. Entonces, desde la etapa donde yo consigo el proyecto, pues tengo que empezar a buscar esos gestores autorizados para que me gestionen esos residuos que voy a generar de manera adecuada. Entonces, una vez yo identifico los impactos ambientales que va a ocasionar el proyecto ahora va a actividad, tengo que formular un plan de manejo ambiental que de acuerdo a la jerarquía de la mitigación el plan de manejo busca evitar, mitigar, corregir y compensar. Entonces, el plan de manejo ambiental se formula para los impactos que se ocasionan en los tres medios, biótico, abiótico y socioeconómico y para los impactos ocasionados en los componentes de esos medios. Entonces, por ejemplo, para el medio abiótico el componente suelo, unas fichas de manejo tipo, obviamente se pueden generar otras diferentes porque esto guarda relación directa con los impactos que se van a ocasionar, pero digo tipo, entonces podría haber manejo y disposición de residuos sobrantes, formular una medida de manejo para los taludes, una medida de manejo para el paisaje, manejo para áreas de préstamo lateral, manejo para las zonas de dragado, manejo para la protección de las orillas, manejo de correntías, manejo de residuos sólidos especiales y peligrosos, si estamos hablando del componente de recurso hídrico, se establecen además medidas de manejo para cuerpos de agua, para captaciones, si tengo ocupaciones de cauce, manejo de ocupaciones de cauce, si tengo vertimientos en suelo o en agua, pues manejo de vertimientos, para el recurso aire, entonces manejo de material particulado, manejo de gases, manejo del ruido, para el medio biótico, pues habrá manejo de flora, de fauna, si yo tengo una especie particularmente afectada por la llegada del proyecto, pues hago una ficha de manejo sólo para esa especie, por ejemplo, manejo de las nutrias, si se están afectando las epífitas, entonces digo que manejo de epífitas, no sólo manejo de flora, si no entro en lo particular, manejo de epífitas, para el medio socioeconómico, pues este obstante también muchísimos impactos y el manejo es un poco más complejo porque básicamente es el que tiene ese relacionamiento, son esas comunidades cambiantes y dinámicas, entonces son fichas que todo el tiempo tienen que ser también actualizadas a partir del seguimiento que se les hace, entonces aquí entra manejo de la educación, de la capacitación al personal que se vincula al proyecto, es decir, los contratistas, manejo de la información, también hay capacitaciones, hay gestión institucional, hay compensaciones sociales, hay manejo de arqueología, manejo de contratación de mano de obra, etcétera, etcétera, entonces todo lo que ustedes se puedan imaginar a partir de unos impactos ambientales que se identifican de manera previa, y para terminar tenemos pues el gran resumen, precisamente lo que nos convocó hoy es la sostenibilidad ambiental y su relación con los impactos ambientales, y en el marco de la Escuela de Ingenieros y Arquitectos de Madrid, pues entonces tenemos este máster de construcciones ambientalmente sostenibles, yo soy docente en construcción de puertos y aeropuertos ambientalmente sostenibles, y en el marco de esta sostenibilidad ambiental, cuando pienso concebir un proyecto, obra de actividad, ¿qué es lo primero? Pues diseños adecuados, diseños adecuados pensando precisamente en que vamos a garantizar la sostenibilidad del proyecto a través del tiempo, entonces diseños adecuados, construcción, operación y mantenimiento, es una visión holística donde yo tengo en cuenta todas las etapas de un proyecto, donde tengo que gestionar los impactos ambientales, tratando de, en la medida de lo posible, evitarlos y mitigarlos, yo les decía que es importante hacer lo humanamente posible para no llegar a las compensaciones ambientales, porque ahí es cuando yo definitivamente he generado una afectación muy, muy grande a las dinámicas ecosistémicas. Listo, entonces, ¿cómo hago? Pues primero tengo que conocer la zona donde se va a emplazar el proyecto de obra de actividad, yo no puedo hacer estudios a control remoto, es decir, tú no puedes diseñar el embalse, tú no puedes identificar los impactos ambientales de una refinería, tú no puedes manejar los impactos ambientales de una vía si no conoces el proyecto, si no has ido a la zona, si no conoces la complejidad ambiental, todo lo que ostenta, cuáles son esas dinámicas ecosistémicas, cuál es la sensibilidad ecosistémica que existe, entonces, sólo con esa lectura del territorio, con ese establecimiento de una línea base, yo puedo, evidentemente, gestionar los impactos ambientales. Entonces, para finalizar, los profesionales que intervienen en la elaboración de proyectos, pues deben ser autocríticos, investigadores, disciplinados, capacitados, tienen que ser creativos y con alta capacidad de observación y análisis. ¿Listo? Cada proyecto es particular. Yo no puedo pensar que si yo construyo una, no sé, vamos a pensar en una minera, yo voy a construir una planta para minería en el Chocó, no puedo pensar que si yo construyo una planta de minería con las mismas características en la Guajira se va a comportar igual. Es decir, que los impactos ambientales que ocasionan en el Chocó van a ser los mismos que ocasionan en la Guajira y para que todos tengamos un contexto claro, yo no puedo pensar que si es en Honduras o si es en Ecuador o si es en Guatemala o si es en México, aunque sea el mismo sector, la misma técnica, la misma metodología, incluso participando los mismos profesionales se va a comportar de la misma manera. Los impactos ambientales dependen del sitio de donde usted se va a construir, donde usted se va a emplazar. Entonces, por eso hay que leer el medio biótico, abiótico, socioeconómico, todos sus componentes, como está el agua, como está la flora, la fauna, las comunidades, etcétera, y con base en eso y evidentemente con el conocimiento que tienen cada uno de ustedes, identificamos los impactos que vamos a causar y en consecuencia formulamos unas medidas de manejo acordes. Bueno, con esto termino. Les doy las gracias por asistir a esta convocatoria. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.